Comenzaron oficialmente las vacaciones de invierno y la comuna de Curan y Laue en el Bío Bío tiene una interesante oferta turística en nuestro sitio web www.portavosnoticias.cl podrán conocer más de esta zona pirquinera que hoy ofrece visitas al Museo Interactivo Minero practicar deporte aventura y una increíble industria gastronómica hay más datos en la nota de TVU Universidad de Concepción No hay que estar muy enterado de las noticias para darse cuenta que la provincia de Arauco es una zona que con frecuencia ocupa portadas por temas violentos sin embargo este hermoso rincón de la región del Bío Bío tiene otra cara es una que pocos conocen, la del turismo en particular Curan y Laue se ha planteado de aquí al 2030 salir de la zona de rezago y la incipiente industria turística forma parte fundamental de este trabajo Ahora eso significa que estamos trabajando desde el gobierno con distintas políticas de apoyo al desarrollo de la provincia entonces en cierto modo con la participación de la ciudadanía junto con todos los servicios públicos y las políticas regionales y provinciales de desarrollo es que estamos haciendo una mirada a mediano y largo plazo Seguramente no lo sabía pero Curan y Laue ya no es solo sinónimo de pirquineros aquí hay una importante industria gastronómica desde Portaventura incluso de fly fishing o pesca con mosca es el caso de este empresario francés que se instaló en el valle del río Trongol y un centro turístico en el cual tenemos algún artificial de más o menos 3 hectáreas y medio en el cual sí se practica la pesca deportiva donde tenemos trucha, faro y arco iris todo con devolución aparte de eso tenemos un restaurante con comida francesa también hay rafting, cabañas, circuitos de cicletadas una de las novedades que presentaron en la comuna de Curan y Laue es el museo minero donde los visitantes podrán vivenciar la experiencia tenemos un museo allá en pleno centro Curan y Laue en PLAS 1328 ya que es contra de dos etapas un museo donde tenemos equipamiento, herramientas y fotografía con un salón importante y después tenemos la recreación de la mina donde invitamos al turista, le proporcionamos casco, lámpara y lámpara y lo llevamos a recorrer lo que era una mina para el Cernatur el tema es importante y así como se han aprovechado también desarrollar los recursos naturales el turismo natural, el turismo de aventura la cordillera de Nahualbuta, el río Trongol y sigue también el turismo cultural con el museo minero ideal entonces para estas vacaciones de invierno Curan y Laue, ubicado a poco más de 90 kilómetros se está esperando por usted y con una nueva ruta que además aún no tiene peaje Vamos al sur del país a pesar de los avances tecnológicos en las comunicaciones todavía hay sectores que no tienen conectividad de telefonía móvil adecuada en nuestra página de Facebook les contamos que esto ha quedado atrás en el aislado sector de Villa Frey esto es la región de Aysén desde ahora van a contar con red para teléfonos celulares e internet ¿Cómo les cambia la vida este avance? Santa María Televisión nos cuenta Villa Frey ya cuenta con los servicios de telefonía e internet móvil tras la puesta en marcha de un proyecto de telecomunicaciones inserto en un plan que entregará conectividad a 55 sectores de la región de Aysén El acto asistieron dirigentes y vecinos de Villa Frey sector 6 lagunas, Laguna Espejo, Cerro Negro, entre otros lugares cercanos El plazo máximo es marzo del 2017 pero ya nos estamos adelantando ahora 8 meses y estamos aquí en este lugar tan bonito que va a dar cobertura a esta zona donde hay muchos lagos y también donde estamos muy cerca de Coyhaique pero estábamos tan lejos en materia de comunicación La pobladora de Villa Frey, Rosalinda Solís Millanao quien por año fuera dirigente del Poblado agradeció emocionada la puesta en marcha de este proyecto de conectividad virtual recordando además cómo se desarrollaban las comunicaciones cuando sólo existía un teléfono público que manejaba desde un pequeño negocio Muy buena porque le contaba a alguien ya nosotros hicimos un curso que la municipalidad, el alcalde lo dijo de computación y teníamos que andar con caña de repente para tener una prueba, un ensayo si captamos la computación o no porque no teníamos señal entonces cómo no va a ser importante que ahora no andar uno pasándose frío afuera para poder llegar a ver si estoy o no estoy con internet El plazo máximo para dar conectividad a los 55 sectores en Aysén es marzo de 2017 En Chile, un total de 1.281 lugares de baja concentración poblacional serán beneficiados con las iniciativas que impulsa el gobierno y que permitirán su acceso a servicios de telefonía e internet móvil Desde ahora, 12 niños podrán estar más cerca de sus familias son estudiantes de la Escuela Rural de Yaldad en Quellón recinto que fue ampliado para entregar cobertura pre-básica En nuestro Twitter, arroba Portavoz Chile les contamos cómo se tomaron esta noticia los apoderados del colegio y qué va a significar para la comuna la incorporación de estos nuevos niveles de enseñanza Nos cuenta Canal 2 de Quellón En el marco del plan de aumento en la cobertura pre-básica en Quellón el municipio local inauguró esta semana las obras de ampliación del parvulario de la Escuela Rural de Yaldad iniciativa cuya inversión alcanzó los 50 millones de pesos obtenido a través de un proyecto presentado en la Subsecretaría de Desarrollo Regional Bueno, algo muy importante estamos justamente ampliando la cobertura pre-básica en la parte urbana pero también es importante la parte rural aquí se dio la oportunidad a través del gobierno a través de un proyecto Subdere justamente de apoyo a temas educativos y lo postulamos y salió y eso ha sido muy, muy, muy importante son 50 millones de pesos y de esa manera se va a poder tener pre-kínder y kínder acá en Yaldad Qué bueno que esto se haya podido hacer me parece muy interesante la comunidad está contenta las apoderadas de la parvularia en este caso también muy felices los chiquitos también ellos ya mostraron su parte artística y me parece que es un pequeño botón de muestra de lo que se puede hacer con ellos con un buen trabajo, con unas buenas parvularias Esta escuela dependiente de la Corporación Municipal de Educación Quellonina mantiene un importante apego con las comunidades indígenas del sector y con esta ampliación de cobertura pre-básica se benefician a 12 menores de 4 a 6 años de edad provenientes de los sectores de Yaldad, Trincao, Incopulle y Cocauqui Bueno, contenta ahora porque también se da a conocer a la comunidad ya no solo de Yaldad sino que de todo Quellon que se está trabajando ya y que se cuenta con pre-básica con educación parvularia en la escuela Ya es algo de tener el pabellón ya de pre-básica es un importante avance para nuestros hijos Me siento contenta de que se haya logrado esto acá en Yaldad que hacía mucha falta porque algunos niños tenían que ir a Quellon para poder llegar preparados a primero y segundo Las dependencias cuentan con un equipo compuesto por una parvularia y un asistente de sala que atienden a los niños de los niveles kinder y pre-kinder Cabe destacar que este espacio se suma a otras iniciativas que el municipio de Quellon tiene contemplado concretar en otros sectores rurales de esta comuna de la provincia de Chiloé Muy bien, ya antes de despedirnos recuerde que usted puede revisar nuestro informativo completo en cualquiera de nuestras plataformas en la página web www.portavoznoticias.cl Puede seguirnos en la cuenta de Twitter arroba Portavoz Chile en nuestra página en Facebook y también en el canal de noticias de YouTube Portavoz Noticias es el trabajo de los 23 canales regionales agrupados en Arcatel Le damos las gracias por informarse con nosotros Hasta pronto Con el auspicio de Arcatel Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile Hemos presentado Portavoz Noticias